Incendió el lavadero de la esquina Y bueno, desde ahí que aparentemente se quemaron los cables Fue el miércoles pasado y hasta ahora no hemos tenido respuesta Hemos llamado, hemos llamado Ya lo reglamos a teléfono como para que estén al tanto de lo que pasó y no tuvieron respuesta No, sin respuesta hasta ahora Ya hace una semana que están así Claro, exactamente, una semana Yo anteriormente, cuando hubo ese viento temporal fuerte, estuve un mes sin teléfono Lo recuperé y ahora pasa esto y Un poquito habían arreglado acá por la zona y lo volvieron rápidamente Sí, 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 así que, no sé Reclamos, hemos hecho toda la cuadra Y no, no tenemos respuesta O sea, le ha pasado a todos los vecinos, digamos Evidentemente se quemó algo la central Sí, sí, porque los postes vienen desde 69 Vienen los postes con los cables de 69 y cruzan acá Se quemó, decía el palo o los cables que están colgando Suponemos que todo, porque fue tremendo el incendio Así que supongo que habrá sido todo ¿Pudieron hablar algo con Telefónica? Muchas veces hay una máquina que responde, el llamado Entre hoy y mañana iban a venir a arreglarlo Todo lo de la cuadra Iban a pasar en estos días En estos días, sí, sí, sí Bueno, esperan alguna novedad, digamos, en referencia a eso, ¿no? De los que le dicen Dicen que van a pasar Entre hoy y mañana, pero no sé La verdad Todavía no han tenido suerte No, no, hasta ahora nada Bueno, impactante el incendio, ¿no? Del Uri Centro, la verdad fue impresionante Fue terrible, la verdad, sí Sí Sí, sí ¿Sigual afectarles en algo más allá del local del teléfono? Acá no La casa al lado incendió la palmera Y algunos chispazos cayeron al lado que vive mi suegra A otra palmera Pero estábamos por suerte Bueno, estábamos por suerte El problema es que acá no tenemos también agua Presión de agua O sea, agua tenemos, pero no hay presión Para apagar un incendio, digamos, no hay No vamos a apagar la palmera y tampoco Se me va a sacar agua de la pileta para poder Ya agua también hablamos A APSA Llamamos para que nos dé más presión Nada más que eso Así que ya que está, pedimos las dos cosas Gracias